Silvio Guerrero, especialista en enfermedades laborales del movimiento Marielena Cuadra, afirma que los trastornos muscoesquelético es la principal enfermedad de origen laboral que afecta a los trabajadores de la maquila. O sea, las enfermedades prácticamente secuelas o producto del trabajo. Hay diferentes enfermedades que les afectan principalmente en su trabajo que ya no pueden desempeñar normalmente el trabajo. Entonces, estas personas sufren de intensos dolores en el cuerpo, por ejemplo, en la mano, el túnel del carpo, ahora que duele aquí, ese es el túnel del carpo, la tendinitis que es aquí, el manguito rotador también que te duelen todas las articulaciones y principalmente los problemas de la columna, la artrosis en la rodilla. La columna cuando estás afectado te genera muchas, te ocasiona muchas enfermedades, muchas dolencias y rabias, muchas dolencias y te puede hasta provocar en la columna de ahombamientos que se dan entre discos. Entonces, nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, que en el Marielena Cuadra se nos presentan todos los días ese tipo de enfermedades y ya no solo de mujeres, hablamos en general de los trabajadores de Zona Franca, principalmente las mujeres que son operarias, que están operando máquinas overlook, máquinas de hacer broches y todas las máquinas que hay en la Zona Franca, ¿no? Entonces, es preocupante cómo estas mujeres se van deteriorando cada día. Guerrero afirma que este padecimiento empieza a ocurrir cuando llegan a los 10 años de trabajo. Aquí día a día nosotros les ayudamos, los asesoramos para que el Seguro Social les dé la atención y si es posible una pensión por riesgo profesional justa, digna, que es bien difícil de lograrlo porque que te den un diagnóstico, un médico tratante de cualquier clínica previsional del INSS que día padece de una enfermedad laboral es bien difícil porque aquí, por ejemplo, el túnel del CAR, porque la Organización Internacional del Trabajo te dice que es una enfermedad laboral, el Seguro Social te la está dando como una enfermedad común. ¿Para qué? Para no incrementar sus estadísticas sobre las enfermedades laborales en este país que se miran, no solo en la zona franca, porque las enfermedades laborales se miran en todas las áreas de la actividad del hombre, que es el trabajo, ¿no? Noticias 12, Darlene Tellez.